La vía de la vereda Paraguay, una de las principales rutas alternas entre Barranca Bermeja y Bucaramanga, estará cerrada temporalmente durante tres días. Este cierre se realizará para llevar a cabo trabajos esenciales de mantenimiento y reparación de la carretera por parte de la concesionaria Ruta del Cacao para garantizar su seguridad y durabilidad. Tuvieron la reunión la gobernación, la infraestructura, la ANIM, con la comunidad de aquí, el sector de la cabaña y la cuchilla y Paraguay. Entonces llevaron a acuerdo las autoridades correspondientes, o sea, la Policía de Tránsito y Tránsito de Levija se van a hacer cargo de tránsito de los carros, pero hasta el día lunes, porque desde el viernes, sábado y domingo la ANIM van a hacer arreglos en la vía para poderlos adecuar a carro lineal. 13, 14 y 15 de octubre serán los días en los que estará restringido completamente el paso por esta vía rural alterna que se está utilizando temporalmente mientras se logra arreglar el tramo vial afectado por el derrumbe en la vía principal. O sea, pueden pasar carros mínimos de 4.5 o 5 toneladas, pueden pasar por la vía. Pero esos tres días van a estar cerrados, porque según los arreglos abajo en el sector que hubo el deslizamiento, eso demorará a ser arreglado. Las autoridades locales agradecen la comprensión y cooperación de la comunidad durante estos días de cierre y recomiendan utilizar como ruta alterna para el tránsito de vehículos la vía San Alberto. Gracias. 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 Gracias.